¡Qué bárbaro, qué bárbaro! Me siento como, bueno, ¿qué te puedo decir? Como peces en el agua. Como peces en el agua después de ver a los intocables, les deseamos mucha suerte. Y bueno, ahora Julito, esta nota que me traes, controversias, a ver, dime tú, cuéntame. ¿Sabes una cosa? Siempre, la neta, yo sí me dijeran, ¿cómo te quisieras apellidar en vez de González? Yo creo que Rivera. De hecho, a mis chamacos se pidan Rivera. Sin querer, sin querer queriendo. Sin querer queriendo, César Julián, González Rivera, Mariana González Rivera. Entonces, de la familia Rivera, la neta, la neta, mira, son buenos pa'l chupe, la neta. O sea, no me digan que Jenny Rivera no era buena pa'l chupe. Le encantaba. No me digan que Lupillo Rivera. A Lupillo Rivera también le gusta. Le gusta la pesteadera, el chupe también. O sea, no me digas que no. Oye, pero tú también es por eso que quieres apellidar Rivera, porque te gusta chupar. No, lo que iba a decirte es que siempre están llenos de escándalos que dejan lana. Y bueno, ahora están diciendo que Rosy Rivera podría ser Jenny Rivera. ¿Cómo la ves? ¿A poco? ¿Y eso por qué, Juanito? Mira, checa nomás esto. ¡Checalo! Vamos a verlo. Vamos. ¡Checa! 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 ¡Checa!